¿Qué onda personas del mundo y jugadores de Fortnite? Para los que ya vieron el título ya sabrán de qué va esto Entonces para los que no les explico un poquito Tenemos que terminar todos los desafíos de la semana 5 Completamente todos Y una vez que hayamos terminado todos Nos van a dar una pequeña pantalla de carga Esa pantalla de carga solamente la podemos poner Cuando terminamos todos los desafíos Tenemos que analizar la pantalla de carga Y en ella va a haber una pequeña pista de donde va a estar una estrella La cual nos va a dar un nivel completo del pase de batalla Entonces busquemos una partidita Analicemos esta imagen Y vamos por esa estrella Esta es la pantalla de carga Y se ve que están en el castillo Acá echando el cotorreo, matándose un poquito Pero si prestamos atención aquí arriba Podemos ver que está la silueta de la estrella Que estamos buscando Entonces tenemos que ir al castillo ¿Dónde está el castillo? Muy sencillo Está en la montaña atrás de Lomas Lúgubres Este castillo gigante tiene 4 torres Yo me di la tarea de buscar en todas las torres donde está Y esta es la torre donde se encuentra la estrella Es una de las torres que está dando cara hacia Lomas Lúgubres Aquí está la estrella Vamos, la tomamos Subimos un nivel completo Nos acercamos más a terminar el pase de batalla Porque eso es lo que queremos Terminar todo el pase de batalla completo Amigos, les pienso dejar el video por acá Espero les haya gustado Ya saben que le pueden dar like Compartirlo con sus amigos Suscribirse al canal No olviden darle a la campanita Y aquí tienen su canal Siempre con todos los videos Especificando bien con todas las guías rápidas Los amo mucho Y los veo hasta la próxima Chao Bye Chau Chau